El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias por ver el video! En Bogotá, conductor de camión agredió a policía porque lo multaron por hablar por celular mientras conducía. Y porque el policía se hizo respetar su autoridad, entonces no faltan los que dicen que los policías abusaron. En Bucaramanga, un muerto y un herido en una moto XTE 225 al estrellarse borrachos contra un árbol en la calle 61, según informa Fernando Angarita. ¡Qué irresponsables! ¡Que se sigan matando a los que no obedecen y no respetan las normas ni a los demás! En Buenaventura, este es el momento en que este motociclista, el parrillero, se baja de la moto y desarma al policía, al patrullero Leonidas Triana Acevedo, cuando le robaron el arma. Y este es el momento en que lo capturan después de que se le agotaron las balas al delincuente. El día 26 de junio se va a llevar a cabo el día sin carro y sin moto. En Bucaramanga, solo en este día y solo en esta ciudad, en Bucaramanga habrá día sin carro y sin moto, porque el alcalde a pesar de que dice que está con la gente que trabaja, parece que fuera mentira, es lo contrario. Los otros alcaldes en Florida Blanca, Piedecuesta y Girón no aprobaron el día sin carro y sin moto, pero en Bucaramanga sí. ¡Qué vergüenza! En Colombia, esto es lo que se debe hacer cuando se intentan robar en un trancon o en un semáforo. Así ojalá actúen los conductores. En Bucaramanga, este rata que sale moral y que aparece allí, se robó el celular en un local del pasaje Cadena. En Cali, la policía capturó a este rata. Que pretendía vender un kilo de marihuana a los jíbaros en el barrio El Jardín. Se logra la captura de un sujeto... En Cúcuta, la policía capturó a este rata que atracaba negocios como los salones de belleza, robando celulares. En Medellín. Hola, mi nombre es Juan Carlos Aristizábales. Juan Carlos Aristizábales es ingeniero civil y trabaja en el proyecto Indutruango con su esposa Gloria Tobón, abogada del sector financiero. Juntos carlistas, miembro de la gran familia carlista colombiana. En Quirón, por Cachón, esta mujer partió el celular contra el piso a su marido cuando lo encontró chateando con mensajes muy sugestivos a la otra. En Cali, la policía capturó a estos tres ratas fleteros y les decomisó tres armas de fuego, tres motos y 12 millones de pesos que le acababan de robar a un cliente. En Piedecuesta, otro motoloco que murió en la vía a Guatihuará cuando a alta velocidad tomó la curva y le quedó grande. Fue a parar contra el camión que venía por el carril contrario y se lo invadió y ahí quedó quietecito rebotando contra el andén. Está la fama de Henry Quesos, que resulta ser una parada obligada de muchos artistas que visitan la ciudad. A ver, es que se ha creado un mito dentro de la fama, ¿sí? Cuando un artista viene a hacer un lanzamiento, pasa por Henry Quesos a registrar visit y ellos dicen que les va muy bien cuando vienen. Aquí ya hemos tenido la presencia de artistas como Dragón y Caballero, Miguel Morales, también está Pipe Bueno, también Fabián Corrales, vino Churro Díaz, ha venido Mr. Black, el de Cerrucho, mejor dicho cualquier cantidad de artistas. Así, con sabor, calidad y precio, Henry Quesos aspira a seguir creciendo. En la espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclamen a boleta para rifa de motos cero kilómetros. Pizzería Álvarez, pizzerías con todas las deliciosas pizzas en Bucaramanga. La mejor pizza de Bucaramanga, pizzería Álvarez. La pizza hawaiana, pizza ranchera, pizza de carnes, pizza de pollo con camparones, la choripiza, la alemana, la que usted prefiera en pizzería Álvarez. Calle 33, carrera 35 esquina. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo a Motero. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. En Bogotá, mire lo que ocurrió diciendo que disque abuso de autoridad. ¿Qué pasó aquí? A este conductor del camión lo sorprendieron hablando por celular. Se bajó ofendido a agredir a los policías. Les rompió, le voltó la libreta de contactos. Luego se viene esto a montársela a los policías y el policía no aguantó que a este se le metiera y que lo pechara y que tratara de coger al policía y el otro agrediendo al policía y retándolo. Entonces, ¿qué hizo el policía? Se entendió con el que intentó agredirlo y tenga contra el camión y luego contra el conductor que irresponsablemente venía hablando por celular. Estos son los que causan tragedia, pero no faltan los sapos que dicen que los policías están abusando cuando los policías lo único que están es haciendo cumplir con el deber y haciéndose respetar. Ah, pues aquí no se hizo respetar y fuera eso, querida, dañarle la libreta al policía y el policía lo puso en tratequieto porque los policías están bien entrenados. O respetan a la autoridad de nuestro país o la milicia se acaba, maestro. Seguimos con más noticias, pero primero voy a saludar a mi amigo David Notza, de Talabartería Los Comuneros, que queda en la carrera 19 entre calles 30 y 31, al lado del Parque Centenario. Está mi amigo David Notza, saludo motero David, usted que es un hombre que le arregla las enjalmas, le arregla las monturas, le alegra la silla de montar, las cabrestos, las hadas de los caballos, en fin, todo eso. Muy bien David, por eso lo busca toda la gente que viene del sur de Bolívar, del sur del Cesar, los ganaderos, los finqueros lo buscan a usted porque usted sí sabe coser a cuero, coser a mano. Saludo motero en Talabartería Los Comuneros, la que yo confío, Talabartería Los Comuneros, David Notza, saludo motero. Tenemos otras cámaras, ¿no? Saludo motero también para los amigos de decoración de Santanderiana de Cascos, que van a hacer decoración allá en Santanderiana de Cascos. ¿Quién fue allá a hacer la decoración de su moto? Freddy Romero, de la Pulsar 180, que estuvo allá y también en Santanderiana de Cascos. Saludos Alonso Pinzón, qué buen cliente. Alonso, usted que la pasa viajando en la moto por todo el país, saludo motero, buen cliente de Santanderiana de Cascos. Lo mismo allá lo saludamos a David Notza de Talabartería Los Comuneros, Elí Contreras y la señora Meri en Florida Blanca, que están en sintonía también, siempre han estado con nosotros. En el Cerro de Televisión Ciudadana, José Domingo Torres y mi amigo Aníbal Escobar, siempre pendientes de que la señal de impacto salga perfecta. Gracias. Ustedes están pendientes, me gusta eso y sobre todo a las nueve de la noche tienen que estar muy truchas, mirando impacto. Y alguna fallita en el audio, en la imagen tenga, corra y una vez arreglar. Bien, José y mi amigo Aníbal. A Centro Clutch, Henry Martínez, reparación técnico de embragos, prensa, discos, cepillados de volantes. En la carrera 24, 10.54. Ah, qué bien, Cerro de Clutch. Y también saludo para Servifrenos, Doña Virginia, Doña Virginia Vallejo, que está en la sintonía. Doña Virginia, un placer saludarla en la carrera 15 con calle 19, ¿me equivoqué? No, mentiras. Esa es la calle 17, Doña Virginia Vallejo, muy bien. La del Servifrenos, donde yo mando a empastillar los frenos a su ayudante también que está en la sintonía. Noticias en Bucaramanga, otro motociclista muerto, dos, tres motociclistas muertos en Bucaramanga esta semana, este fin de semana. Vea, este se mató el domingo, en la madrugada, a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche. ¿Qué pasó? Iban a tanta velocidad borrachas en una moto XC225 que se estrellaron contra un árbol y murió. Escuchemos lo que dice nuestro reportero, Fernando Angarita. Buenas noches, aquí tenemos al muchacho que quedó herido. Ahí no atienden. Estamos aquí frente a la policlínica por la 61. El muchacho es el que está herido. Pues acá por la gente no me dejan ver el 901. Ahí está el 901. Ustedes en la tarde si cae, lo atropellan, a uno bajan hasta 10. Esta es la motocicleta en la que venían los muchachos. Aquí tenemos el número de placas. Bueno, esa motocicleta que, como lo decía nuestro amigo reportero Fernando Angarita, un XC225, se estrelló contra un árbol a muchísima velocidad. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Por no respetar las normas de tránsito, por ir borrachos. Pero nos faltan los idiotas y los estúpidos que dicen que no, que cómo se le ocurre que la policía, que no hace controles. Ah, la culpa es de la policía entonces. No, señor, la culpa es de cada cual, pero sí hay que hacer controles, lo están haciendo. Pero cuando hacen controles la policía, entonces dicen que es que están atacando a la gente que trabaja, que es que están atacando a no sé quiénes. Pero deben hacer más controles más duros, porque hay restricción los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Pero la gente, a pesar de eso, se mata porque se creen muchachos y violan las normas de tránsito. Además de eso, fastidian con motos con exhaustos ruidosos. Y ni se digan los barrios cuando llegan unas chanchas de motos, que es más la huya que hacen que lo que corren esas motos. Pero fastidian a la gente, le dañan la tranquilidad, le dañan el sueño. Estoy de acuerdo en que hagan operativos duros y a los borrachos como esos suspenderles a la licencia, pero bueno, afortunadamente uno menos. Pero qué tristeza que esta gente piensa, para ellos no más, son irresponsables y hacen lo que les da la gana, alta velocidad y borrachos conducen y no saben el dolor que le causan a su familia. Mi consideración, mi solidaridad a esa familia, a ese muchacho que resultó muerto por ser irresponsable, por querer dárselas de chachos, no respetar a su familia, ni respetar la propia vida de ellos, mucho menos la de los demás. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Propósito del restaurante Mi Viejo Sazón, saludo motero para Andresito, el papá que está feliz con su pequeño hijito José Andrés, bien, y a Lady Rincón, su esposa que trajo esa vida al mundo, a Sara Valentina, su hijita que está feliz porque tiene un hermanito. Qué bendición, hay regocijo y felicidad en Mi Viejo Sazón por la llegada de esa nueva vida al mundo. El Lisset, que también está feliz, Gerson, el hermanito, todos están felices con la llegada de José Andrés. Y estuve hoy almorzando en Mi Viejo Sazón, los lunes, o sea, sábado, domingo y lunes, hay bandeja paisa, solamente esos tres días. Un chicharrón, qué delicia, tostadito, delicioso, los fríjoles, la carne molida, las tajadas de plátano maduro, también el arroz con huevo, a una delicia, en restaurante Mi Viejo Sazón. Vaya usted también, almuerce en restaurante Mi Viejo Sazón. Saludos para mi amigo, ya lo saludamos, a don Navid Notza, de Talabartería Comuneros, a mi amigo Norbey Infante, que también está en la sintonía, a sus hijas. Saludos, Norbey Infante, un saludo a mi hermanito de San Vicente Chucurí, un gran amigo al que aprecio mucho. A Luis Fernando Medina, de Tona, muchas gracias. Cambiamos de cámara, que no me he pegado con una sola. También saludo, motero, para mi amigo Luis Fernando Medina, en la vereda de Quemado y toda su familia. Un placer saludarlo. Y igualmente saludamos a mi amigo don Evelio Malagoni, a su esposa Esperanza Guillón, en la, ¿cómo se llama? Ferretería, no, cacharrería, digámoslo así, sí, variedades. Y cacharrería en la vereda del municipio de Lebrija, se me olvidó la vereda. Y a Luis Fernando, gracias hermano, huevitos criollos, qué delicia. A mi amigo el colorado Gilberto Arenas y a su esposa Doña Vila, que estuvieron comprando, ¿en dónde? En Optica Ojos 2020, póngame el comercial porque Optica Ojos 2020, por sólo 40 mil pesos, examen visual, lentes, montura, pañito limpiador y todo, en Optica Ojos 2020. Felicitaciones Franklin y su bella esposa. Allá van mi amigo colorado con su familia y Doña Vila. Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludos, Botero, Javier y Laurita de Arepan a saber que están en la sintonía. Vamos con noticias. El impacto, mire esta noticia. En Buenaventura, mire lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Este sujeto, aquí está un policía de una requisa cuando llegue esa moto. De la moto se baja un negro maluco marcharqueado ahí. ¿Y qué pasa? El policía está de espalda y mire cómo le saca la pistola de una vez al policía. Y de una vez el policía se le va detrás. El tipo, sin embargo, sale corriendo. El policía no alcanza. No lo alcanza. Pero el compañero reaccionó. Y mientras reaccionó, el negro este que se bajó, ponga el siguiente video, y empezó a correr y empezó a disparar. Cuando se le acabaron las balas, salió corriendo, salió corriendo. Aquí y sigue disparando. El negro que le robó la pistola al policía. Pero ya iba herido en un pie y así ha herido y corría el desgraciado hasta que ya no tenía balas. Le tocó parar porque la policía le dijo quieto y lo capturaron. En la huida este tipo mató, disparó y mató a un comerciante en Buenaventura. El rata se llama José Luis Valencia Hurtado. Después del arma de dotación ese patrullero Leonidas Triana Acevedo. Y mató a Rubén Darío Gómez Herrera, administrador del supermercado licorera Casablanca. Su compañero de patrulla, el intendente José Delgado Manzano, reaccionó disparándole en un pie y luego cuando se le acabaron las balas a este delincuente, la misma comunidad de Buenaventura, qué bien, están cansados de la violencia de la gente en Buenaventura, la gente bien, porque los malos son poquitos y los vagos los que no quieren trabajar y quieren robar y hacerle daño a la gente mientras los que trabajan son víctimas de estos delincuentes. Aquí cuando lo capturaron y tenga, se rindió. Y le dice, tenga, puño en la trompita donde la mamita le puso la teta al negro maluco ese y tenga y enseguida lo capturaron, le ponen a su esposa, recuperan el arma y la comunidad trató de cascarlo porque la comunidad estaba bastante enardecida respaldando a la policía y atacando duro a este delincuente. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Al fin qué? ¿Va a haber días sin carro y sin moto en las cuatro ciudades del área metropolitana o solo en Bucaramanga? Director de Tránsito. De acuerdo a, como dices, al acuerdo municipal, el día 26 de junio se va a llevar a cabo el día sin carro y sin moto. Entonces, pues, falta definir este lunes, se reúnen en el área metropolitana los señores alcaldes para determinar si se va a hacer metropolitana. De todas formas, en dado caso de que los otros alcaldes no acojan este día, Bucaramanga lo estará realizando el miércoles 26 de junio, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Entonces, pues, va a estar habilitado todo el servicio público, el sistema metrolínea y los taxis van a estar a disposición de los ciudadanos para que se puedan desplazar. Desde ya recomendamos que si tienen alguna diligencia, alguna vuelta que hacer, lo programen con tiempo para que no vayan a tener ningún inconveniente. Y todos aquellos que... Bueno, pero qué mal, director de tránsito, qué mal, director de tránsito, me parece mal, fastidioso el señor director del área metropolitana de Bucaramanga, que fue quien le insistió al alcalde de Bucaramanga, dice que para salvar el planeta, que el día del medio ambiente, pues, los redentores, los cristos, pues, que dice que había que imponer pico, pico y placa, los días sin carro y días sin moto en Bucaramanga. Y en las cuatro ciudades del área metropolitana. Bien, alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, no se dejó mangonear. Bien, alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, tampoco. Bien, señor alcalde de Girón, yo la vi Ramírez, tampoco se dejó pendejear. Que aquí quieren imponerle las vainas y ellos dijeron, no, aquí, ni en Florida Blanca, ni en Piedecuesta, ni en Girón, vamos a permitir que haya días sin carro y días sin moto, porque la gente está trabajando. Tras de aquí hay pobreza, tras de aquí hay dificultades con el empleo. Y fuera de eso le metemos con bajas ventas. Días sin carro y días sin moto, se jode la gente, se jode el comercio. Bien, así es que debe pensar. Ah, no, pero la belleza del alcalde que tenemos en Bucaramanga, yo lo respaldé, alcalde. Pero primero que todo, no me gusta su candidato a la alcaldía. Un ricachón que usted sabe que los ricos llegan es a querer sacar más. Segundo, no me gusta que usted ataque a la gente que quiere trabajar. Ataque lo ilegal, ataque la delincuencia, ataque la piratería. Pero ¿por qué ataca a la gente de bien que tenemos las motos para trabajar ese día? Días sin carro, días sin moto. Dígame, si la compramos la moto, ¿es para qué? Para ahorrarnos los costos de transporte. El sistema de transporte en Bucaramanga, el masivo, es muy ineficiente. ¡Malo! ¿Por qué días sin carro y días sin moto? ¿Por qué en vez de poner días sin carro, días sin moto, ¿por qué no joden a los de los buses? Que usted va detrás de un bus de eso y queda negro. Llegan a casa y tienen que limpiarse. Y parece que hubiera sido un ayudante mecánico. Porque llega negra la cara, llena de hollín, de humo. ¿De quién? De los buses, de metrolínea, de los camiones, de las bucetas y de algunos carros que están contaminando. Y una que otra moto por ahí que también está contaminando a los tiempos. Que parece que le fueran quemando los macarrones. Entonces, a esos, ¿por qué no los controlan? ¿Por qué no los joden a ellos si sí nos quieren joder a nosotros que cumplimos con todas las normas? Estoy arrecho con eso. Estoy arrecho. Bueno, voy a ir con otra cosa. Mejor vamos. En la semana de la bicicleta en Industria Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio. Las mejores marcas. Optimus Orbea y Drive. Bicicletas infantiles. Repuestos de equipamiento. Visítanos. Boulevard Santander, número 1603. Teléfono 671-1707. Vamos con las menciones entonces. Vamos de una vez. ¿Quién? Nuestro nuevo cliente Honda Motor World. Honda Motor World en Bucaramanga. ¿Dónde queda? La carrera 27. Mira, esta belleza de moto. La Honda XRE2. Es una moto Honda que nunca le falla. Entonces, por eso debe comprarla usted en la carrera 27. O esta preciosa moto. La que tiene los accesorios. La Navi. Que tiene el protector de carenaje. El protector de motor. Tiene muchos accesorios la Honda Navi. ¿Y cuál otra motocicleta? La que usted es moto bonita. La CV 110. La Super Sport. También la todoterreno. La XR 150. La Dio. La Dique Río. Perdón, es esa. Y esa es la CV 190 R. Motocicletas Honda. Que usted consigue si va de parte de impacto. Honda que también se las entregan sin cuota inicial. Sin fiador. Sin antecedentes. Usted solo tiene el crédito directo en Honda Motor World para que pase por su moto. Carrera 27 calle 52 más adelante de la González de la Valencia. Y en Bucaramanga hay un sitio que no es la única parte donde reparan iPad, donde reparan iPhone. O donde reparan computador. O el que yo confío es este. Wiltec. ¿Dónde queda el tercer piso del centro comercial? Gratamira. En toda la esquina del tercer piso, saliendo la escalera a mano derecha, ahí está Wiltec. Tiene los equipos especializados de última generación, de última tecnología para que no le dañen su equipo. En toda la esquina, ahí los espera quién. Los espera mi amigo Wil. Siga rotando las fotos, por favor. Los espera mi amigo Wiltec. Este que ustedes van a ver en la pantalla, es el duro con sus muchachos, ahí tiene con su esposa también. Los está esperando en el tercer piso del centro comercial Gratamira. No es el único que repara iPad y iPhone. Es el mejor en Bucaramanga. Y el más confiable, el más honesto y el más seguro. Seguimos con noticias. Noticias que son en dónde. Esa noticia es en Colombia. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando a usted lo atracan? Cuando a usted lo roban en un semáforo o en un trancón. Pues esto, vea. Si lo están robando, inténtale abrir el carro. Tenga, usted lo único que tiene que hacer contra el otro carro. Es más fácil. Denle duro, vea. Mire, ahí lo intenta robar y vea. Entre los dos, lo intenta robar, abrirle y meterse en el carro y eso es lo que hacen. Otra vez, para que vea. Esta es la forma más fácil para que usted pueda reaccionar y evitar que lo roben. Y eso es miserable, vea. Por lo menos queda sin piernas. Pero a usted lo estaba intentando robar, lo estaba intentando atracar. Y bien por esa reacción que lo que, sobre todo en la carrera 27 con calle 56, que es donde están atracando y robando a los que forman en trancón, cuando se forman en trancón. O también en la carrera 17 con calle 56. Hay que hacer eso. Y sobre todo si es moto, acá vale la moto y acá vale las piernas porque seguro que mínimo le parte una pierna. Porque es la única forma que tenemos de defendernos. Ya que la justicia a usted lo arroba, lo apuñalean y el juez de control de garantía lo manda para la casa, a los miserables. Por lo menos se le hace eso y le dando una evidencia en video, se ve que fue en defensa propia y usted queda librecito, tranquilo. Estamos brindándole un bocado de alimento bien delicioso a más de 200 ancianos, a más de 200 personas en vulnerabilidad. Que vienen todos los viernes, ellos vienen todos los viernes en el horario de 8 a 10 de la mañana y reciben su porción. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander. Ford Plus, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, santandereana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica. Confiarle. Saludos a todos los amigos que van a comer a Arepa Nazaret en el Mercado Campesino de la Mesa de los Santos, donde Laura y Javier, Arepa Nazaret, también a los que van al Mercado Campesino y buscan más allá del Mercado Campesino, al Centro Recreacional Los Gavi, Centro Vacacional Los Gavi. Y el pedido de la comida también en Don del Colorado, en el restaurante Don Samuel. Saludos moteros para ellos. Para Julio Ponce también en la Mesa de los Santos, en la entrada de Acuarela. Para todos los amigos de la vereda La Purnia. Para los amigos, bueno, tantas veredas y tantos sectores y tanta gente que nos ve en la Mesa de los Santos. Muy bacano. Saludos moteros también para Marta Luna, para Mauricio Suárez, que ha compartido muchas veces. Gracias, Mauricio Suárez Millos, al club que saluda a los amigos de Corpulsa, Florida Blanca. Pablo Coronel, que también está en la sintonía. Dice José, solo dicen días sin carro, dice Mauricio Suárez, solo dicen días sin carreras y motos y los buses son los que más contaminan. Parecen pulpos amenazados, sí es cierto. Que votan la tinta, votan el chorro de tinta negra, sí. Pablo Coronel, Claudia Juliana Caballero Palomino. Saludos para Willy, el veleño. Mauricio Suárez Suárez, Millo, también en la sintonía. Rafael Antonio Gómez Morina. ¿Cómo es que se llama el youtuber que tiene más de 200 mil seguidores que es amigo nuestro? ¿Cómo? Tablita Sexy, saludos moteros, Tablita Sexy. En YouTube, usted consigue así en YouTube, ¿cierto? Escribe la Tablita Sexy en YouTube y es un amigo nuestro que tiene 200 mil seguidores en toda Colombia. Rafael Antonio Gómez Morina, también está en la sintonía desde Piedecuesta. Luz Marina Cruz, desde el barrio Los Rosales, de Florida Blanca. ¿Quiénes más nos sintonizan en muchas partes de Colombia? Antonio Radical, Arcángel en Cali, muchas gracias. Alibardo Bolaños en Calaveras Biker Pasto. Rafael Antonio Gómez Molina. José Asencio, que también está en la sintonía. Celino Parada, gracias mi amigo Celino Parada, siempre sintonizándonos. Para mi amigo Roger, de la Cazuela de Roger, que donde se come rico, muy delicioso. Eikin Salazar Rojas y Rodrigo Ardila, siempre en sintonía. Con Rosalba, Rodrigo y Rochi, también está en la sintonía, dicen. Ah, bien, bacano, bien los Rodrigo y Rochi. Vamos con noticias. Noticias que, pero obtenemos, ah no, perdón. Nosotros tenemos que cumplir con Laura Campos, peluquería. Laura Campos le ofrece a usted cortes, diseños, los rayitos. ¿Dónde? Barbería Royal, en la calle 45, primera W, occidente 08. Media cuadra antes de llegar a la cancha del Muti subiendo. Ahí está lo que le hace. ¿Qué le hace Laura Campos? No, déjeme, déjeme la primera imagen. La primera imagen que me ponchó, la de la tarjeta, eso. Especialidad en pestañas, pelo a pelo, tratamientos capilares, tratamientos faciales, corte unicés, planchado, mechas, tinte, uñas, joyería y perforaciones. Ya saben ustedes que los motociclistas, los saxistas que vayan de parte de impacto, el corte para hombres solamente le vale 8 mil pesos si va de parte de impacto. Y todos estos tratamientos que le hace Laurita Campos, peluquería. Noticias. En Cali, ¿cómo fue que la policía? Ah, no, perdón, este rata en celulares en Bucaramanga. ¿Qué pasó aquí en Bucaramanga? Mire, este delincuente llega a uno de los locales en el centro comercial del pasaje Cadena, en los países de Bucaramanga. Ese es el rata, para que le miren la cara que es el que roba en los almacenes. Él no va a comprar. Mire cómo se hace. Ya vio dónde estaba el celular. ¿Dónde se hace? Mire cómo va a ser. Mientras la empleada de la espalda y busca alguna cosa que el tipo la podría buscar, el tipo mete la mano atrás, vea, vea, se va, se va, mete la mano, la va a volver a meter, como la muchacha se volteó, tenga, ahora sí tenga, alcanzó el celular, se lo sacó, se lo robó y se va al miserable. Ojo con esto, porque están esperando que vuelva a robar con las cámaras de seguridad, la van a estar pillando, porque le van a dar su paloterapia. Ojalá le den duro y le quemen el morral en las costillas para que aprenda a robar miserable con las manos amarradas atrás. Seguimos con noticias. Noticias que ahora sí que es en Cali. ¿Cómo la policía capturó a este rata cuando está destruyendo un kilo marihuana en el barrio Lejardín? Aquí lo lleva la policía y escuche lo que dicen los policías. No, pero ahí enseguida dice yo, no, no, tienen que regresarlo. Aquí lo muestran y aquí van a decir, no, déjelo, déjelo, tranquilo, ¿dónde iba? Normal, eso. Ahora sí, escuchemos lo que dice nuestro amigo el intendente. En el plan choque fase 4, las unidades de la fuerza disponible en redacción Foucault, hacemos la captura de una persona y la incantación de un kilo de marihuana y sus componentes para la fabricación, distribución y microcráfico en el sector, dándole así un gran golpe al microtráfico. Hechos ocurridos en el Distrito 2, Comuna 11, Barrio El Jardín, evitando así y dándole confianza y seguridad a la ciudadanía Caleña. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Toda la familia santandereana puede disfrutar de una pizza de camarones, de una pizza de carne deliciosa, de una pizza hawaiana, de una pizza llanera. La pizza que usted prefiera, como la pizza mexicana, la pizza de pollo con champiñón, la pizza ranchera, todas las puede conseguir en Pizzería Álvarez, en la calle 33, carrera 25. Carrera 35, frente al colegio, la entrada principal del colegio Las Américas en Bucaramanga. Saludos para los amigos del Café San Fernando, en la Mesa de los Santos, para don Gonzalo Mancilla y la señora Leonor Díaz. Saludos moteros, no se pierden impacto, gracias. También saludo para mi amigo Gustavo, de Contele La Enojona, que están en sintonía en la Mesa de los Santos. Noticias, en Cúcuta, el señor coronel José Luis Palomino, bienvenido a un pacto. ¿Cómo fue que capturaron a ese rata que ya llevaba muchos atracos y había quedado registrado en muchos videos, especialmente robando los salones de belleza, los celulares y cuanto encontraran, y en una motora que robaba al miserable? ¿Cómo ves la captura de ese atracador? Se logra la captura de un sujeto que en menos de tres días ha quedado filmado en seis momentos de hurto. Este sujeto, con un arma de fuego, tipo 38 largo, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. Lo relevante de este caso es que ya es un delincuente, un contraventor penal repitente, y hoy ya capturado tras las rejas. De lo corrido del 2019, se han capturado 485 contraventores penales, los cuales 150 de ellos portaban armas de fuego y se han recuperado 166 celulares. En el segundo caso, se logra la captura de un sujeto que en menos de tres días... Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Saludos, Botero. Tenemos nuestros anunciantes. ¿Quiénes tenemos? Sergio Vélez Don Nadien, que está en el control máster de emisión. Ponchelo en el que usted quiera. Cualquiera de ellos, el que usted quiera. Hágale, a ver, pues tenemos unas menciones comerciales y hay que ir a comprarles a esos clientes, como Santa Parrilla, Carbón y Leña, las mejores hamburguesas en Bucaramanga, porque son hamburguesas. Es un cuarto de libra, de carne de cerdo y de res al carbón. Son deliciosas, con su tocineta de primera calidad, con todos los elementos deliciosos para que sea la mejor hamburguesa de Bucaramanga. Y la cazuela de Roger, que queda en la calle 5417B39. Mañana pueden ir a almorzar cazuela todos los días a 10 mil pesos. Lleva aguacate, arroz con coco, patacón en cocao, lleva patacón en coscojas de plátano con suero costeño y la granizada. Roger, 10 mil pesos. Qué buena la cazuela de Roger. Bueno, seguimos con noticias en Medellín. Este es un amigo mío, con su esposa, mi amigo Juan Carlos Aristizábal, jarlista, con su esposa Gloria Tobón, abogada, que también son jarlistas. Cuéntenme ustedes quiénes son y por qué están aquí como los mejores jarlistas de Colombia también. Hola, mi nombre es Juan Carlos Aristizábal. Soy ingeniero civil, trabajo aquí en el proyecto Huretico, Pidro y Tuango. Mi esposa Gloria Tobón, abogada del sector financiero. Somos jarlistas, tenemos una familia maravillosa, grandes amigos. Somos orgullosamente jarlistas. Juan Carlos Aristizábal y su esposa Gloria Tobón, abogada del sector financiero. Felicitaciones de Gloria Tobón, que ya está recuperadita. Primero fue Juan Carlos y después fue... Ay, Glorita, pero bueno, Dios mío, ahí estamos bien, bien recuperados. Y nos vemos en Medellín. Vamos a para el Body Week en Medellín que organiza Sergio Munira. Tenemos que pasar el comercial. Sí, con la siguiente cámara, listo. Vamos con quién, rapidito. Vamos con estas dos noticias. En Cali, ¿cómo la policía capturó estos tres fleteros, rapidito? ¿Cómo fue...? Ah, no, ahí está en Girón. El cachón. ¿Cómo fue que la mujer le acabó el celular al cachón? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso lo acabó? Pues porque lo encontró chateando con la otra y le pilló celulares. Uy, ¿qué pasó ahí? Muy comprometedores. Esto ocurrió en el municipio de Girón. Ahí lo ve como Pelé, el hermano recoge el celular a pedacitos después que la mujer se lo partió. Ahora sí, en Cali, ¿cómo fue que capturó la policía a estos tres fleteros? ¿Cuáles fleteros? Sergio Vélez. Capturó a estos tres fleteros y tres armas de fuego con las que habían cometido el robo de 12 millones de pesos a un ciudadano después de que salió del banco. Los capturaron y de una vez el juez de control de garantía los mandó para La Guandoca, para que hacen vista hermosa. En Piedecuesta, otro motoloco se mató esta mañana. Se vino a toda velocidad y la curva del Sena. Era tanta la velocidad la que iba y no sé si entraba el problema de estos muchachos que no piensan en su familia, el dolor que le causan a su familia. Pues la moto quedó debajito del camión como se ve allá. ¿Por qué? Porque iba a alta velocidad y la moto le ganó y se le metió al carril por donde venía el camión. Paz a su tumba, pero es un mensaje para que los motolocos piensen en su familia, piensen en su mamita, en sus hermanos, en sus tíos y demás familiares que hoy lloran la pérdida de este muchacho y que más adelante pueden llorar su pérdida o su vida, lamentablemente su muerte porque usted no fue responsable y les causó dolor. Y también, bueno, esta era la última noticia. Vamos con todo, esperamos que ustedes nos ayuden a compartir impacto, apenas nos estén viendo para que todos sus grupos y en páginas de Facebook y redes sociales nos vean. Sergio Vélez Don Nadier estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y José Velásquez Pereira en la dirección de impacto. Les deseamos muchas bendiciones, feliz noche. Saludos moteros, chao.